Jaripeo de las estrellas con Luis de A ¡Fuerta! ¡¡Agárali esta poquito! ¡Puede la buena jugada! ¡Cuantos blanco, Poquico Boysico! ¡Los vamos a dar fieltos! ¡Ayúdeno! 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 ¡Esta la ayuda y ver el EJU! ¡Es el año diverso para el EJU! ¡El orgullo del Juan Anuardo! Jaripeo de las Estrellas Con Luis de A